Estamos acá con Andonis, hola, Franquillo, Carlitos y Piquetto Él va a estar grabando todo para YouTube Él hace que nos traí mili Una guacha Una guacha Me está jodiendo siempre lo mismo con vos Viste amigo, al toque Viste, la carina y un beso Si, si, si Esta es una remera nueva de Shark, amigos Nueva remita de Shark Nueva ropita que entró a Shark Shark The one is yours Pongan a hola a YouTube, loco Pongan a hola a YouTube que hoy tenemos Filmmaker Si, que están haciendo Andonis o Franquillo No, porque se le hagan varios puntos, eh Esto está aspiradísimo Si, eh Si Vuelve un regúo Está aspiradísimo más, no Viene una guacha Viene una guacha Estaba haciendo una mariposa En un video de él No me digas que son Franquillo y... 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 Andonis Si, si De algo que le pones a ver a vos Tiro Si, que es una escenronia o un Tiro Si, porque hay tres... Tres cabocas Y... Andonis ¿Para los tres? Tiro Tirate un chiste, para eso estás Frenillo de mierda Frenillo ¿Por qué mejor no me lo das? Amigo, es Andoni ¿Qué? ¿En Argentina? Pará, 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 pará Andoni Andoni Este pavo se va a enterar de que soy yo ¿Vale? 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 Dice, dice... 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 Me necesita que me ayudeis a sacarla Dice... Dice... ¿Te gusta ahí? Mejor Dice... ¡Multiverso! Dice... Dice... ¡Multiverso! Cien... Bueno... Es un momento de mi hijo ¿Por qué escucho a un güero? Dale Dale, dale, se me muero hoy Te bajas lo más lejos posible, lo más lejos, lo más lejos, lo más lejos ¡Ojo! ¡Tiene poder, eh! ¡Qué! ¡Dale! No puede parar, Lexi Lexi, no puede parar, dale ¡Ocho, ocho, ocho! ¡No puedo poder parar, qué tal! ¡Se la dejé picando! ¡Se la dejé picando! ¡Dale! ¡Estoy sorprendido! ¡Dale, dale! Pero se me está bajando ya la sorprendida, eh Sí, sí, me cuesta, me cuesta ¡Sácame la, sácame la! ¡Con forma! ¡Explonta, explonta! Dale, 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 si lo tuyo Dale No hay nada, qué bien ¡Dale! No, pero no es de la máquina, me da igual ¡Dale! Me da igual, me da igual, Frankie Dale Me la ayuda ¡Sorprendelo! Me la ayuda ¡Son! ¡Pará, que tengo calor! ¡No me quiero morir en la primera serie! ¿Vos cuando hiciste? No sé, había dejado la primera ¡Ara, repose! ¡Ara, repose! ¿O qué hago un repose? Quiero solo que vos Es competitivo, es bien argentino Pero si, cuando había que demostrar gané Cuando había que demostrar gané De otra hora, pa Así claro, como tiene su farmacia de confianza ¡Sácame 20, dale! Es que me da ilógico No, si te doy el hombro para nada No puedo, no puedo ¿Qué haces? ¿Qué pasa con el compadario? ¿Qué pasa con esto? Dale ¿Qué pasa con el compadario? Ah, veis que la foto no tiene cara de hombre No, tiene cara de leche Lo que pasa es que se juntó mucho con vos Tiene cara de dos Dale, dale 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 que es pequeño Te está sacando fotos para el perfil Dale Dale Leche Tu culpa Me calma en la puta de tu madre Chicano De papel Y que Mendo Pero una fruta Mucho hardcore game Pero el pnc te ve a 12 metros 12 m 12 m 12 m 12 m ¿Qué es? Yo soy Messi En Argentina Ves Buenos Aires Buenos Aires No te pegan directamente A ver a mi Ey 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 Andoni, me tenés miedo Le hago así No se rescata Porque le gusta que le toque un huevo Mira, mira, mira Esto lo entretienes Ah, porque te asusta Así cabrón no tienes pene Uh Tengo pene pero tengo culo Culo, culo Culo Tengo pene pero tengo culo Culo, culo Culo Así es, mirá Mirá Wow, hablando del movimiento felico Culo 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 Bajala Está raro el stream Jajaja Disfruten gente Dale Dale Si no vas Dale Dale El dios del Me, güey No, no, no Las personas antes de conocer el Me Se ríen de mí Se ríen de mí Ya me van a conocer enojado Papá tío Se ríen de mí Ya se van a conocer enojado Quiero un screenshot Alejate un poco más Es mi niña ¿Se ve? Sí No me hagas hoy, cariño No ¿Cómo te gustó? Wow, tengo 15 también, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Ah, yo tengo ganas de entrenar hoy, amigo. Amigo. Bro, por favor. Tengo ganas de entrenar esta vez. Nadie tiene ganas de entrenar, amigo. Pero ustedes tienen una charla con vos de eso, antes que hagas la serie. Actualmente, ¿cuándo entrenás? De tiempo. Sí. ¿En mi vida? Sí. Tengo unos 6 años y hago. Y de esos 6 años, ¿estás más tiempo con ganas o sin ganas de entrenar? La verdad, ¿eh? Sin ganas. ¿Sin ganas? Sí. Pero venís igual. Obvio. ¿Por qué? Porque para ser tan papi hay que entrenar. Los imponentes del fitness derrotados por un simple asado. Acá lo vemos a Tomás Massa. Tomás Massa, que no... Empecé a comer un asado y decía, no, estoy muy cansado. Tomás Massa que está viendo todas las máquinas del gimnasio, pero no ejecuta nada. Disculpe. 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 ¿Terminó acá? No, no. No, no. No, no. Ah, ok. Ah, ok. ¿Cómo? Ingles. 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 Ah, ok, ok. ¿Cuántos repos? ¿Cuántos repos? Tal vez 10 minutos. ¿10 minutos? Ok. Ok. 15 minutos para ti. Ah, no. ¿20, 20 minutos dijo? Sí, mis compañeros. ¿No dijo 10? Sí, no. Sí, no. Listo, Andoni, ahora sin postres. Se siente recaliente vuestro año. Es un caer. ¡Mira el campeón! ¡Mira la cabeza Andoni! Hola. Hola. Mi danza es muy popular en Argentina. Sí. Y tengo que mostrarles mi danza. Y tú lo hagas mi danza. Uno de ellos. Quiero decir, este va a ser el número uno danza en el estudio. Sí. No sé qué dices, pero sí. Mi danza es esta. Ok. Nunca he visto una bella tan bella en mi vida. Obviamente. Obviamente. El más bella tan bella que yo he visto en mi vida. ¡Oh, Dios mío! Pero, eh... Mi cara. ¿Dónde estás? Yo soy de Boston. 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 ¡Boston! Oh, Dios mío! Él es español. Él es muy francés. Sí. Sí, yo soy de Alemania. ¿Es en inglés? Sí. Ah, ¿verdad? 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Stop. Stop, stop, bien, bien. Aquí la hicimos en el pasillo, al mejor. El chiste terminó aquí. Las... 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 La... No, no. ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! Más, 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 acá subí el suelo No, basta, 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 me vas a dejar toda la piña roja amigo Tiene victorio, no, creo que puedo entrenar amigo, muy bueno 10, 2 Nos tiró la vaca, ¿verdad? Ayúdame No se quede No se quede No se quede No se quede Dale, maricón Dale ¿Te miraste ahí? Sí, eso es lo que vos pensás Mira cómo estamos Mira, Franky ¿Adominales? No, levantaste Yo te digo, mira, yo te digo boludo, yo me la tapeo Más cerca, ¿no? Más cerca, ¿no? No me voy de vos Qué altas ganas me tenés, va No te vayas, no te vayas Se piensa que son un protagonista principal de una película, ¿verdad? Bueno amigos, los quiero mucho, muchas gracias por ver el directo Los queremos mucho Los amo y... Y nada, espero que les haya gustado el entrenamiento medio pete Chau